Muchas personas que protagonizan esta persecución desnudecen esta política, pero vaya, yo en la partida de las personas, pero eso explica que no dicen que el secreto es que no es difícil de ser más adelante y a más que está en una cuestión regulada, claro. Claro, a ver, siempre nosotros predecimos que el desconocimiento de la ley no es uno de sus cumplimientos, pero más importante yo creo que hay que recalcar que estas acciones ocurren por un desconocimiento de esta ley y por una ignorancia. Mira, hasta hace muy poco, es que no se puede pagar la ley, entonces es importante que se vea a conocer, que los medios de comunicación nos apoyen, difundamos estas imágenes y este mensaje, y bueno, la gente sepa que se trata de una infacción con multas de hasta 200.000 euros. Ah, eso no va a preguntar. Les personas que pueden aterme esta clase de acciones pueden enfrentarse a sanciones importantes. Sí, estas acciones están reguladas en otra ley de persecución natural y de la biodiversidad, que establece que son la persecución injustificada de efectos silvestres, que solo define, sino efectos silvestres en la naturaleza, pueden existir en infacciones calificadas como graves y que, bueno, sería una multa de entre 3.000 euros a 200.000 euros. Carla, de fet, l'ordre ministerial que ha de referencia estableix una distancia de seguridad, ¿no? Sí, eso es. Bueno, existe una distancia de seguridad y es muy importante recalcar que por delante, por detrás del grupo, no se puede aproximar nadie, ¿vale? Luego también es importante que, es verdad, que los cetáceos, no todos los cetáceos, pero los delfines, son animales que te caracterizan por ser muy sociables y muy cubetones. En numerosos casos se acercan a las estelas de los barcos. En este caso no pasaría nada. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que también, como curiosidad, ¿eh? Y para que van a dar esta información, esta vez, por cuenta que la redacción, que fíjito, ves con el 100 que pudieron jugar, ¿no? Así, a las nuestras costas y a la nuestra mar. ¿Y lo propietan? ¿Qué fíos a Xaló? Sí, pues bueno, en Xaló lo que nos dedicamos es a la conservación, a la divulgación, así como a la inspiración del medio marino. En concreto nos centramos en la tortuga marina y en los cetáceos, porque creemos que son las especies más desconocidas del mar mediterráneo, sobre todo el valenciano. Es verdad que la gente se desconoce la existencia de estas especies. Es verdad que la gente se desconoce la existencia de estas especies. Pues eso es lo que hemos hecho hoy, una miquita, esa divulgación y esa información, porque es lo que estaba comentando más Carla, que el desconexement de la ley no se muestra el su cumplimiento y que cal dejar estos animales al su hábitat y dejarlos tranquilos. Carla y Mar, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Adiós. Gracias, buen día. Hasta luego, gracias. Gracias.